Aún no me lo creo. No debería sentirlo. Sama ha muerto. ¿Qué estás diciendo? Tío Tommy, despierta. Preparamos tortitas, así mamá no echará de menos a papá. Papá ha muerto. Ya lo sabe, es su hermano. Tu hermano es un héroe. ¿Quién responderá por ti cuando hayas muerto? ¿De verdad que papá es tan muerto como tus padres? Tu padre me salvó de ahogarme en esas aguas cuando éramos niños. Te pareces mucho a él. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Pásamelo. ¿Crees que soy tan antiguo? Estaba replanteándome la rapera. ¿Diga? ¿Puede decirme su nombre? Quiero hablar con mi mujer. Cuéntame, ¿qué ocurrió? No quiero hablar de ella. Gracias por cuidar de ellas. No me lo esperaba. ¿Te acostaste con ella? ¿Qué ha pasado entre tú y Tommy? Creí que habías muerto. Me gustaría poder venir a ver a las niñas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres parar? ¿Te enfadas porque mamá quería dormir con el tío Toby, no contigo? ¡Isabel! ¿Sabes lo que hice para volver contigo? ¿Sabes lo que hice? ¡A mis espaldas! ¡Algo! ¡Vais a disparar! ¡No! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!